a la vez pero ahora tú necesitabas un consejo si se lo di, yo se lo di no voy a hacer lo mismo que la vez pero creo que escuchó mal y me dijo que hace lo mismo que la vez sé que era poco tiempo pero para aprendértela más o menos dicen que se repite la historia yo digo que esperábamos más de ti todos todos, sí, exactamente hasta el tucho creo que nos decepcionaste bastante igual que la vez ¿dónde está el 10? y ahora de la nota final saca el 10 lo tiene en la mano le da vuelta y lo dobla y eso significa que agarra el 1 y tiene el 0 y tiene el 1 y y 1 vaya vamos a ver ¿qué dice Rosy? si se volvió a repetir la historia lo mismo de sí sí tenías la canción perfecta perfecta para ti porque tienes esa voz como dice como rockera la tienes la voz le da la bocita de esa fuerte ¿verdad? como la hasta el nombre tenés de ella hasta el nombre pero sí lastimos lastimos ¿me suena que ya dejadme un mapa que me suena cantar? ah desperdicio desperdicio de talento sí de talento y no y solamente porque ella está lenta sí pero lo entiendo lo entiendo al no porque yo estoy comentando que para que se pueda aprender una de las canciones tienes que practicar hasta con mucho mucho tiempo pero pues bueno Alejandra ya hay que hacer lo que hay que hacer pero está muy bonita la canción que le hiciste está muy buena la canción y también pues se la aprendiste un poquito más que la sí pero la entonada no fue la entonación igual pero la cantó un poquito más larga no sé sí porque no sé la cartón un poquito más larga pero la leyó un poquito más larga ese día la leyó un poquito más larga porque si vení con el teléfono aquí a estar leyendo o sea la diferencia es que ella estudió hasta bachillerato es que ella más quedó hasta noveno entonces sabe leer un poquito más quizás la vez digo que la vez vaya entonces y la nota para un tres le toca audio viene bien animado sabiendo que le va a tocar la arrasada no ha vomitado julio vómito no le he dado si tiene fiebre vómito no le he dado sí pero es que vos llegaste antes ah sí aquí tenemos al dos el del dedo el del dedo con guantes a la Johanna la puede seguir Johanna Johanna continúa esta hija mientras viene el loco vaya falta melisa solo melisa vale melisa qué dice usted melisa de balde son amigos con aves ajá de balde no de balde sería yo pensé que la ale iba a pasar yo pensé que la ale iba a aprender del error de la vez y ella no iba a hacer lo mismo me decepcionó me decepcionaste porque yo no esperaba lo mejor de vos ajá y todavía tendré al cuarto cuando estabas ensayando pero no sé si era esa persona ensayando y yo dije esta bicha va a pasar pero me decepcionó y bueno mi amor mi amor toca toca que duela pero qué nota le va a dar melisa yo le canto cha 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 qué pena qué pena qué barbaridad qué pecado o sea no hombre Alejandra qué pa' la otra Entonces Alejandra, ¿vos querías pasar la siguiente ronda o te querías quedar aquí? Yo, sí. ¿Querías pasar? Ah, ok. Vaya, entonces ahora solo falta Nayeli, así que por favor Nayeli, su oportunidad que tanto estamos esperando. Vamos a ver qué trae Nayeli para esta noche. Veamos. Veamos qué trae para esta noche. Ajá. Nayeli, ¿aprendió la lección de la ronda anterior? Sí, sí. Sí, la aprendió. Vaya, ¿qué va a cantar hoy? Una canción. Oh, wow. No, no, mamá, una canción que se llama ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Es dedicatoria para alguien? No, normal, no se falta. ¿Para Paul quizás? No, también. Ah, para Paul. ¿Y literal te hace falta el bicho? ¿Te hace falta el bicho literal? En general los cuatro años. Pero especialmente para Nayeli. Ah, yo estoy hablando solo a tiempo que la mamá veré, él decía. Ajá, es cierto. Entonces dedicada para Paul, ¿cómo me haces falta? No, es nomás por ver. Seguramente. Ajá. Va, entonces dedicación para Paul de parte de Nayeli. Vaya. Entonces, ¿aprendiste con la proyección de la otra vez? Sí. ¿Hoy no estás nerviosa? No. No, sí. No, vaya. Entonces, Nayeli va riendo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya fue? No sé, si vas a hablar algo, me voy a estar. Ah, no, porque aquí estoy nuevamente, frente al jurado bien duro. Y, este, sí, porque ahí no lo está pasando. Y, este, así que, pues, voy a tratar de dar algo mejor de mí. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale! Vaya. ¡La loca! Vaya. ¡Vaya! ¡A la pelda! ¡Vaya entonces! Señoras y señores como ustedes ¡Nacheli! ¡Ah pues ahorita que... ¡Eh! ¡Eh otra vez otra vez! Señoras y señores como ustedes ¡El dog que tiene la respuesta de Cristo! suerte digo que yo te acompañe y te esperamos aquí en dos días ya sabes que es algo rutinario algo normal por andar comiendo tanta chuchería le dijimos que pusiera la dieta nunca quiso hacerlo ahora ni modo pero ojalá que alcance a llegar antes antes que se llegue a tocar la cosa porque es peligroso que le explote ¿quién lo va a llevar ahorita? no sé quién lo va a llevar cuyo, amor es que ahí le vas a amparar a un de todo tamaño papá vacuna, inyecciones cueros ¿qué importa, baúlio? como me hace mal ay, la Johanna le va a dar la raja pero por lo menos por lo menos ahora tuve la oportunidad de despedirse Julio otros que no se han despedido ay, ay si, otros no se han despedido por si ya no te ve hay que elegirlo hay que elegirlo hay que elegirlo hay que ver que están calientando pues, no, dele rápido camarada suerte oiga y ya sabe que le esperamos en dos días ya, 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 ya le di la mano no, este, vos lo llevas denle rápido porque no es es un juego si, lo hace esto ya sé la idea es que llegue antes que le explote la cosa esa lleva lleva todo abuelito lleva el carnet de seguro si va, chivo ¿verdad que usted dijo que le iban a meter el dedito ahí va? si ¿cómo le huele a el dedito? a ver allá lo va a estrenar y duele mucho pues, Julio ¿a dónde duele? ahorita no se me ha tomado el dolor ¿y la fiebre por qué? esperas que ya te explotó yo veo que vacío lleva eso lo que le digo a Julio que desde ayer está con el dolor desde ayer y le dolía mucho en la mañana y la fecha se le calmó y cuando es él pasa esto cuando se abierta como se libera presión dale, pégatela ya mejor que vaya no, sí, definitivamente y ahora sí ya no te vengas papá voy a ir quedarte hasta que te rajen ahora que no estás aliñado vos decíle que es lo más antes posible cuando lleguen allá es pequeña pero duele duele más los puyones que te van a hacer las manos y el brazo y todo eso que es la operación en sí es pequeña pero duele así son las agujas que te zampan en el brazo no, sí te van a meter en las agujas así tú te pusieron ahorita yo ahí te pusieron la mamá viene la suegra la suegra la bésil permiso, permiso no, pero ahorita sí no pueden operar de emergencia no, que ahorita yo no me opero de una emergencia sino que la mañana no, pero es que es que la regó convenirse y ya estuviera operado desde hoy tiene que empezar otra vez de cero ah, sí tiene que ah, pero es el rutinario y si me ha volado la chagalera mamá yo la voy a volar ah, también pues sí 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 sí